Mira, llegué como a una edad de 12 años, me enviaba a la cama, en serio, me enviaba a la cama, en serio, pero yo no, espérate Tampoco no, como a los 12 años, y una vez, es que varias veces cuando yo me iba para la escuela, la cama yo la dejaba, mija, yo no sé por qué me enviaba a la noche Y a mi mamá le caía mal eso, porque yo hacía como que, en vez de decirle, mire mami, me oriné, tapaba todo a modo de que no me viera Y toda la coña, cuando yo llegaba de la escuela, el tufo es, y mi mamá ordenaba las camas Y ahí, ah, en vez de decirle, una vez sí, me quito dejo porque me sacó con el colchón Lo sacó en una media luna que había en la media del pasaje, y ahí hizo que yo estuviera en la tarde que llegué Ahí hizo que yo estuviera cuidando el colchón, y si preguntaban, ay, si preguntaban, ¿y por qué está aquí? ¿por qué lo mía? le decía Ahí llegaban unos cuates que me hacían burla, ¿y por qué está aquí? Ah, no, vos mía, este es el colchón, mami, así me decía Desde ahí, yo no sé cómo se me quitó dejo, ya no me mía Mi hermana sí también se llevó, yo iba a mía hasta como a los 15 años Sí, es que sabe por qué era, no, en serio Es que quizás ustedes tomaban mucha agua antes de dejarla No, es que nada, yo nada, no sé, es que yo solo soñaba que estaba ahí, shhh, y miaba De la nada, yo sí me levantaba asustado como que, hijo de puya, me oriné, decía en la cama Es que son sueños que vos, que vos no sé No, eso es otra cosa, eso es otro miado La cosa es que vos sentís que, vos ves que vas caminando y todo y te dan la canta de orinar No, en lo que siento yo cuando estás soñando y como que te caes y vos estás reaccionando así Ah, así rápido te levantas A mí puede ser lo mismo cuando vos estás en un sueño así o tenés ganas de hacer pipí en la vida real Ajá, y vos ya te ha pasado como que ya estás en el baño y te levantas rápido Uy, no estoy en el baño No, fíjate porque yo siempre, yo tomo agua bastante Cuando vos tomas bastante agua en la noche y te dan a orinar te despiertas Sí, a mí me levantas A mí me levantas Pero como en ese tiempo estaba pequeño no sé que, no sé por qué, fíjate Yo una vez sí, tuve ese medio sueño, fíjate, pero yo veía y sentía que iba caminando Y de repente vi un chaparro frío, había un recuerdo Y de repente yo que me la saqué y comencé a orinar ¿En la cama, te miras? No, y cuando sentí que ya iba el chorrito para afuera Te despertaste A mí me ha pasado también, después de esa edad también Hijo de puya, y me levantaba y decía puya Señor, gracias porque me hubiera mirado en la cama Y mi mamá me hubiera pegado Es que sí me pegaba Es bastante vergonzoso llegar a una cierta edad grande y tal Sí, ahí estaba A mí lo mismo de la pacha que ahí a veces niños Hay niños que tienen 7, 8 años en la pacha todavía El niño de Gilo todavía toma pacha ¿Cuántos años tiene? Ah, mira qué chévere Dos años, vaya por lo menos Ah, pues está bien Mira, mira qué chévere Sí, voy a darle chugar ¿Quién te dio esa idea de chugar? La mente No, pero, dice que la dio Gilo chugar, honestamente Vaya, esa es la bonita ahí ¿Y vos, cómo vas con los preparativos? Que ahí te veo bien relax No, pues mira, es que fíjate que a mí me dieron lo más fácil Como me ven cara el bruto y como soy bruto Este, nomás me dieron los... Viste, déjame, déjame Espérame, es que quería ir a tener un agua Tenerlo para mientras Habla con la vez, solo quiere tener un agua Es que la cosa fue que a mí me dieron lo más facilito para los niños ¿Ejemplo? Por ejemplo, los nachos, a mí me dieron los nachos con chili Y yo eso sí no sé ¿Qué? Pero eso también es comprado Los nachos ya están Sí, ya todo es comprado Nomás es de poner a calentar un poquito los nachos ahí Y el chili, que yo no sé qué diablos es el chili, va ¿Como frijoles, creo yo, con carne? Algo así Pues entonces lo tengo que calentar Pero ya va a ser de último, va Tengo que calentar el chili y también las papas con chili Tengo que arreglar eso Es lo que ando pensando Es cómo lo voy a ordenar Si poner... Porque creo que los nachos los echas en un recipiente Aparte Aparte y el chili aparte O echárselo encima de los nachos Aparte, es que es aparte Nacho, chili Y cuando vaya sirviendo nacho Y pon... Ajá Porque si no se aguada así vos lo haces completamente Y en lo que... Tienes que a la hora de servirlo es que se hace Porque si no se aguada Ajá, se aguada, se hace feo Porque eso es el chili El chili Sí, o sea, lo del nacho y chili Es agua con algo tostado, por decirlo así ¿Ves? 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 Pues sí, entonces Eso se aguada Eso se aguada Aparece de último Y fíjate que enloquecí ando pensando Es si, si, si La ensalada navideña La hago, la vuelvo a hacer con pura sal O la paso por agua hervida Le estaba preguntando a tu mamá Ahorita eso Fíjate Y me dice ella Mira amigo Primero mejor hágalo con agua hervida Y como es Porque yo a eso nunca lo he hecho así Ni con sal Pero lo hice Entonces me dijo Pone el recipiente Le echa agua Le echa un poquito de sal Prueba el agua A ver si está un poquito salada Y la deja Y de ahí se pone a picar Y agarra el repollo Y la zanahoria lo pasa por el agua hervida Lo deja un cierto tiempo Lo saca Y ahí vuelve a echarlo otro poco Pero la ensalada es como esa del campero Tipo así Para la navideña Ajá exacto Ah es que hay unos que lo hacen así Que herven No la preparaste la vez pasada Sí pero la preparé nomás con sal ¿Y hoy? Con agua hervida Ah normal Es normal La agua hervida la pasas para Como quitar Ah y de ahí le agregas la salsa Y vos sabes si Es para que se haga más vulnerable Por ejemplo Si la hace Si la haces cruda Te queda como un poquito verde El repollo Se siente bien bien crudo Te queda como que cocida Y así el repollo me queda un poquito cocido Si no lo coce así con agua hervida Te hace Te agarra Te agarra lombrices No te inflama el estómago ¿Alcohol? No Te agarra como Ah pues no es bueno Entonces sí Ya todo el ambiente Y más que ya estamos Ya hoy prácticamente Hoy ya de más De a siete días prácticamente Ya de cuatro El otro sábado Sí 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 El otro sábado es ya Si hay en ocho Sí A dos semanas Y termina el año Yo ya compraste el estreno No Y es que No fíjate Porque ya no hay emoción Ya uno de grande No es que tal vez Diga uno Uno se pone a decir Lo que decía Aunque Aunque Va a salir estreno Ajá Por los regalos de ahora Exacto Uno dice Es que ya no nada es igual Pero fíjate que Todo tal vez sí es igual Pero nosotros ya no lo vemos Con ese mismo sentimiento De niños Es que ya no somos niños Ajá Porque si vos vas a preguntar Un niño va El niño te va a decir que sí Que quiere ir a la Navidad Y vas a comprar cuentas Y para ellos lo mejor Pero ya vos Como vas creciendo Y todo Ya vos Para vos es como que Ya no te Ah ya tu mente Andas en otros compromisos Otras cosas Entonces por eso Pero las Navidades Siguen siendo Es que ya Ya ahora te preocupas Ay De niño no te preocupas De nada También sí puede que Sí puede que Cambie varias cosas Porque vos tenías Antes tus amigos Y todo Pero hay unos allá Hay unos que Se fueron a vivir A otro lado Hay otros que han ido Para Estados Unidos Y así Mira yo te voy a contar De cómo eran mis 24 Y 31 Ah sí Cómo eran los tuyos Vale Por lo menos A mí Vamos a estar por rato Dale Por lo menos Por lo menos Yo a mí Desde pequeña Siento que no he sido Como una persona Que me emocione Yo siento Entonces siempre ha sido Como normal Y así De niño puede cambiar uno Pero Yo pasaba En Altavista Con mis tías Altavista en San Martín Ahí vivo yo En Altavista Ahí vivía yo ¿Qué saludo a la gente Altavista? Pero me gustaba Me gustaba De puño de bicha Ahí el clima Siera rico Ahí el clima Siera rico En Altavista Fresquito Y lo bueno Que son como sendas Sendas, polígonos Y todo Todo eso No son pasajes Sino que son sendas Pero bien chivo ¿Y a qué polígono Ibas vos con sendas? 60 Y no sé qué Ah Hasta allá arriba Sí, sí Entonces Era chivo Porque son sendas Y tienen su parquecito Su cancha Donde yo iba En eso Porque más arriba Si eran pasajes Pero los que yo iba No Sino que tenía Su parque Su parque Su cancha Y andábamos corriendo Andábamos con todo El 24 El 31 La pasaba aquí en Armenia A donde en otra familia Entonces Siempre, siempre Ha sido así Y yo O sea Eso extraño En el sentido De que Extraña uno Tener esa Como alegría O decir Uy, ya voy a ir A tal fecha Allá Donde siempre O sea Pasar la Navidad El Año Nuevo Pero Pero Cuentos no reventaban A mí nunca me ha gustado A mí nunca me ha gustado Por eso te digo No es como que me emocione Porque igual Mi cumpleaños A ustedes le emocionan Su cumpleaños Creo que sí A mí sí Me llega Porque es un año más de vida Gracias a Dios Y por lo malo Tal vez no me emociona Porque voy cada vez más viejo No, gracias a Dios Si lo doy Pero no es como que He visto algunas personas Que puya Voy a vestirme así Voy a salir al calado Para mi cumpleaños No, o sea Nunca ha sido mi emoción Es que tal vez Como que se ponen a decir Dicen Ah puya Mañana es mi cumpleaños Ya que lo voy a tener libre Voy a aprovechar Para irlo a disfrutar allá Porque sabes que Es un día especial para vos Fíjate que yo lo tomo normal Yo lo tomo como que Yo la verdad Igual a mi edad Fíjate que ya Los cumpleaños Digamos yo digo Como que ya Tanto Porque sabes que Lo que yo si Me pongo a pensar Ya es como que Digamos yo tuviera un bebé Yo si ya quisiera tener Una niña Porque a mí me gusta niña Yo si quisiera tener Un bebé Fuera niña Aunque yo fuera varón Si va Si fuera varón Si Y también lo quisiera Y todo Lo amara Porque fuera un hijo Pero yo como ya 26 años Digo yo quisiera Tener mi niño Y tal vez Y tal vez Por digamos Que ver Que se siente Tener un hijo Que imagínate Los cumpleaños Y uno va Eso quisiera Ya Como que Tu edad Vos ya vas madurando Y vos ya querés Ya querés hacer Tu familia ¿Qué pasó? Ya querés ser papá Y tu señora Vos ya disfrutarás Con él Vieras de otra manera Digamos Ahorita estamos solteros Y todo Tal vez Vos muy solos Y todo Y entonces Vieras de otra manera Porque tu hijo Al ver tu hijo feliz Yo digo Que vas a sentir alegría Verlo a él Compartir con tu familia Fíjate que yo me siento alegre ahorita Digamos Por el hecho de pensar Los logros que he hecho Lo que he podido cumplir A donde he llegado Eso es lo que me pone a pensar Y me da mucha alegría Y también Agradezco Pues por un año más Ajá Exacto Eso es lo más importante Fíjate En la onda de los niños Yo a veces me pongo a pensar Eso Y digo Cuya ¿De qué edad voy a tener Mi primer hijo? A mí me preocupa eso Yo no sé por qué choco A mí me gusta eso Diciéndole tener una niña Pero una baby Una niña Una princesita Niño o niña Pero a mí me gusta más la niña Que una niña Quiero tener Porque ¿sabes por qué? Porque si vos tenés una niña Digamos uno de hombre Te vas a decir su No Eso no me vale No pienso en eso todavía Pero ¿Cómo se llama? Tenerla ¿Sabes por qué? Porque uno va a saber Diferenciar en el aspecto Cuando vos estás Digamos en el modo así De que Mi niña acariciando A cuando ya tenés También ella va a sentirlo serio Y un varón es como que vos Todo neutro Todo normal Pero sí me gustaría más una niña Yo una niñita Que disfrutara una baby Me volviera loco Yo pienso en un niño Porque a veces digo yo ¿Pero de qué? Vos es un varón ¿Por qué? En el siguiente video Me contás Tenerla 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 Tenerla